Cada día me enamoro un poco más de ti Y me arrojo hacia tus besos confiado y sin red De tus ojos van naciendo todas mis canciones Tus rayos de sol calientan mis labios Es la loca sensación de tenerlo todo Eres la sensualidad y mi punto flojo Acompañas mi soñar y mis intenciones Eres un encanto, eres el amor Me adivinas cada paso y enciendes las noches en mi habitación Y tu piel se convierte en mi piel, es entrega y pasión Me das tu amor y no me pides nunca nada a cambio Te doy mi amor sin importar el cómo, dónde y cuánto Me das tu amor con la alegría de lo entregado Me doy a ti Sintiéndote Me doy a ti Es que pasan los años, no importa el escenario Sin motivo ni culpa la palabra, ajusta la sal y el azúcar Y empezamos de nuevo, la pasión del día cero Y ese abrazo profundo Me adivinas cada paso y enciendes las noches en mi habitación Y mi piel se convierte en tu piel, es entrega y pasión Me das tu amor y no me pides nunca nada a cambio Te doy mi amor sin importar el cómodo, ni cuánto Me das tu amor con la alegría de lo entregado Me doy a ti Sintiéndote Me doy a ti Grandelito